No importa si eres alto o no Tú eres grande y pequeño, yo Si tú quieres jugar, lo puedes hacer Bien dicho, grande Gracias, pequeño Sube por la cuerda hasta el final Monta o deslízate así Brinca y alcanza las estrellas tú también Grande o pequeño, puedes jugar ¡Genial! Para la diversión estamos aquí Somos tus amigos, grande y pequeño Hoy presentamos puré de tomate Grande está dormido y no tengo con quién platicar Y no sería educado despertarlo Entonces voy a practicar la trompeta ¡Desfile! Oh, hola pequeño Estaba dormido en el jardín ¿Por qué estaba dormido en el jardín? Porque lleva sentado aquí una semana Esperando a que los tomates cambien de verde a rojo ¡Es cierto! Esa es la mejor parte de cultivar tomates Por eso no los he dejado de ver ni un segundo ¿Dónde estaban? Ahí Mira pequeño, ese tomate ya está rojo ¡Oh, me lo perdí! ¡Oh, me lo perdí! ¡No puedo creer que me lo perdí! ¡Me lo perdí! Vaya ¿Habías visto algo tan hermoso? Bueno, es la cosa roja más bonita que he visto hoy Apuesto a que es el tomate más bonito, más rojo y más redondo del mundo ¿Sabes qué, grande? ¡Apuesto a que es el mejor tomate de la historia! ¡Sí! ¿Y cuándo nos lo comemos? ¡Ah! ¿Comerlo? No, 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 pequeño Sé que hay gente que come tomates Pero es porque no los entienden como yo Tomate, ¿escuchaste eso? ¿Te quieren comer? Si no te lo vas a comer, ¿para qué es, eh? Ah, buena pregunta, pequeño Déjame explicarte Eres tomate, un gran tomate Muchas cosas con tomate puedo hacer Y subirte hasta el cielo Aunque no parezca bueno Jugaré como si fueras un balón Balancearte por aquí O dormirte junto a mí Y jugar hasta que ya no alumbre el sol Eres tomate, mi gran tomate Algunos te quieren cocinar Eres tomate, mi gran tomate Muchas cosas te puedo regalar Para hacerte unas mejoras Observarte algunas horas Y concluir que ya eres toda perfección Si yo no me siento bien Al rescate llegas tú Me disfrazas de payaso tú también Eres tomate, mi gran tomate Pero hay más, muchas cosas más Que podemos hacer Vaya grande, no sabía que te encantara tanto tu tomate No, no solo ese tomate Me encantan todos mis tomates Pero grande, no hay más tomates No aquí Vamos, camina Te voy a enseñar Muy bien Pero me puedes cargar, grande ¿Por qué venimos al cobertizo? Los tomates no presen en cobertizo ¿Ah, sí? Solo hay rastrillos y palas Ajá Ajá ¡Tarán! Pequeño, este es el salón de la fama del tomate Este es el tomate del año pasado Y por aquí, el del año anterior Muy bien Y este, este es el del año anterior al anterior Ah, grande Creo que a este le urge un doctor No, 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 no Así se ven después de un tiempo un poco arrugados Oh, eso me recuerda que tenemos que traer el tomate de este año junto a los demás Sí Déjame bajarte Ahora prepararé el camión de tomates y tú Espera, 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 espera Grande, ¿tienes un camión de tomates? Sí, y me puedes ayudar si eres cuidadoso Muy bien Sí, 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 sí Vaya Más vaya Como ves, pequeño, el tomate es muy delicado como para tomarlo con las manos Podrías aplastarlo por error y... Así que primero cortamos el tallo con cuidado Genial, grande Guau Y ahora muy despacio lo ponemos dentro de la caja Increíble Ahora, lo más importante, claro Es mantenerte enfocado todo el tiempo en el tomate ¿Entendiste? Cuando te pones a pensar en otra cosa, cometes errores Muy bien Mira, pequeño Nosotros dos expertos... Grande aspiradora Oh, mi tomate Mi hermoso tomate No puedo mirar Ese fue el mayor puré que haya visto Quiero decir que siento mucho lo de tu tomate, grande Gracias Te debe poner muy triste este desastre que hiciste Sí Gracias por entenderme, pequeño De nada ¿Ahora nos lo podemos comer? ¿Qué? ¡No! ¡No! Me costó mucho trabajo que creciera Creo Creo que debemos enterrarlo Sí De regreso a la tierra De donde él vino Muy bien, grande Creo que el hoyo está muy grande Mejor lo reviso Grande, dijiste Isito Ese hoyo tiene el tamaño perfecto, pequeño Y yo estoy de acuerdo Así que es tiempo del camión ¡Espera, espera! ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Podemos decir algunas palabras primero? Ah, sí Sí, eso creo Ahm Hasta luego, tomate Y fin ¡Espera! ¿Sabes qué, pequeño? Creo que necesito hacer un baile de despedida de tomates Sí ¡Ah! No ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Oh, por favor! ¡Hala la palanca para atrás! ¡Tranquilo! ¡Está atorada! ¡No podemos enterrarlo todavía! ¡No podemos! ¡Iba a enseñarle fotos de cuando era una semilla! ¡Muy bien, muy bien, muy bien! ¡Era tan joven! ¡A ver, a ver, a ver! ¡¿Dónde están?! ¡¿Qué?! ¡¿Qué?! ¡Ah! ¡Ya voy! ¡Ya voy, pequeño! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Ya aquí estoy! ¡Jala! ¡Jala con fuerza! ¡Espéralos dos juntos! ¡Tres, dos, uno! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vaya! ¡Lo lograste! ¡Oh, vaya grande! ¡Lo lograste! ¡Lo tenemos! ¡Y! ¡Oh, no! ¿Tienes tomate en la cara? ¿Tengo qué? Tengo aquí... ¡No, no, no! ¡No, no! ¿Aquí? Aquí... ¿O acá? ¿Aquí? ¿Sí? ¡Ah! ¡Ah! No... ¡Mmm! ¡Oh! ¡Sabe muy rico! ¡Grande, te lo dije! Muy bien, vámonos, tengo una idea Sí, sí, claro Ya sé, vámonos Muy bien, grande, ya echamos la sal, el azúcar, la pimienta, el aceite Y solo falta el ingrediente principal Oh, claro, sí Está listo Aquí Muy bien, grande, abre la boca Bien, prueba esto ¿Sabes qué? Si hubiera sabido lo deliciosos que son los tomates, los hubiera comido desde hace tiempo ¿Y sabes qué? Esto va a saber genial con espagueti ¿Se puede comer el espagueti? ¿Han? ¡Sabe muy ruego! Sonido de exposición Gracias por ver el video.